Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña como el polen, el veneno de abejas o el pelo de las mascotas. Allí, el sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos que identifican a un alérgeno. La reacción de tu sistema inmunitario puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. La gravedad de las alergias varía según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta anafilaxis. Si bien la mayoría de las alergias no tienen cura, los tratamientos pueden ayudarte a aliviar los síntomas de la alergia. Cabe mencionar que algunas personas pueden tener alergias a uno o a muchos alérgenos. Los más comunes incluyen el polen, el moho, los ácaros, la caspa o saliva de animales, algunos alimentos, medicamentos, heces de cucaracha y picadura de insectos. La rinitis alérgica puede provocar estornudos, picazón en la nariz, en los ojos o el paladar, mocos, nariz congestionada, ojos llorosos, irritados o hinchados como conjuntivitis. Una alergia alimentaria puede causar hormigueo en la boca, hinchazón de labios, lengua, rostro o garganta, urticaria y anafilaxia. Una alergia por una picadura de insecto puede causar una zona de gran hinchazón, edema, en el lugar de la picadura, picazón o urticaria en todo el cuerpo, tos o presión en el pecho, sibilancia o falta de aire y anafilaxia. Una alergia a un medicamento puede causar urticaria, picazón en la piel, erupción cutánea, hinchazón en la cara, sibilancia y anafilaxia. La dermatitis atópica, trastorno alérgico de la piel, también llamado eczema, puede provocar picazón, enrojecimiento, ojuelas o escamas. La anafilaxia es una emergencia médica que pone en riesgo la vida, puede hacer que entres en estado de choque. Algunos de los signos y síntomas de la anafilaxia son los siguientes. Pérdida del conocimiento, caída de la presión arterial, grave dificultad para respirar, erupción cutánea, aturdimiento, pulso rápido y débil, y náuseas y vómitos. ¡Gracias!